Manuel Valencia Cardín, candidato del partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, ofreció a los habitantes de Nicolás Bravo, Nachico Com, Jesús González Ortega y Sergio Butrón Casas, trabajar por un municipio diferente, gobernado con honestidad y transparencia, dos palabras que han sido abusadas en México y que cuando salen de la boca de un político no significan nada. El aspirante, quien fuera presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, estuvo con peloteros que participan en la Liga de Béisbol Chilera, a quienes prometió fomentar ese deporte. También se comprometió a solucionar el problema de falta de médicos y medicamentos en las clínicas y centros de salud que se encuentran en las comunidades rurales, tocando puertas para que los habitantes cuenten con ese servicio médico permanente.